¿No te querés perder los mejores beneficios? No te quemes la cabeza, descargá la app y adquirí un pop-up de tu marca preferida. No te ates, si no lo usás, lo cambiás. Los beneficios ahora son pop-ups. Popialo, usalo, cambialo. Pop-up, opciones redondas. Próximamente disponible en App Store y Play Store.